Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En este video les traigo el análisis que preparé para el episodio 358 de la serie Emanet, que el público espera con mucha ilusión y curiosidad. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video antes de cambiar a nuestro video. ¿Crees que Seer comenzará a recordar ahora? ¿Se acercarán a Yaman? ¿Quién es Nathalie, a quien Seer acaba de conocer? Seer estaba muy sorprendido. Cuando Yusuf llamó, Yaman lo empujó. Pero José y su amigo los encontraron. Seer los persiguió. Ziya y Zizek se escondieron en el almacén. Mientras tanto, estaban haciendo el amor. Se contaron el uno al otro sobre su infancia. Para entonces, Yosef también los había encontrado. Recordó la historia de acercarse a Seer Yaman. Pensó en ellos antes de acostarse. Y comenzó a ser afectado por Yaman nuevamente. Todo para la tarea del médico. Y ahora son sueños. Me daría un cuaderno. Dijo que no debe haber dormido y entró en la habitación de Yaman. Buscando un cuaderno en la oficina, vio a Yaman parado junto a la puerta. Él estaba durmiendo. Dijo, supongo que ese cuaderno y entró. Luego comenzó a mirar a Yaman. Dijo que lo hice. Entonces se despertó. Seer lo agarró del brazo mientras corría. Dijo que te extrañé mucho y besó a Seer en los labios. Pura visa. Se despertó hablando de Yaman. Todo fue un sueño. Me besó, dijo y sonrió. Bueno, ¿por qué tuve ese sueño ahora? Él dijo. Era como si su corazón estuviera a punto de romperse. También tengo que escribir en el libro de los sueños. Pero ¿cómo lo escribo ahora? Dijo como explicar. Duigü y Ali fueron atrapados. Ali estaba inconsciente. Se despertó con el sonido del entusiasmo. Volkan también había cubierto la boca de Ali. Porque no quería que ella le dijera a su hermano Yasemin que ella lo había tendido una trampa. Duigü le dijo a Volkan, te arrepentirás, déjannos. Pero Volkan estaba muy decidido. De repente se levantó y puso una pistola en la cabeza de Ali. Duigü Volkan gritó, por favor no hagas eso. Seer se despertó temprano y escribió su sueño en un cuaderno. Me atrajo hacia él como un torbellino irresistible y me besó. Sentí que mi corazón se rompía, era tan real en ese momento, pero incluso si era un sueño, estaba tan avergonzado. Yusuf vino y dijo que en ese momento, olvidé mi cuaderno, los buscaré. Seer dijo que también tengo una cita con el médico. Puso el cuaderno en el que escribió su sueño sobre los cuadernos de Yusuf. José se los llevó a todos. ¿Cómo estuvo tu noche en Yaman? ¿Has visto un sueño? Dijo que ibas a escribir, así que le pregunté. Seer dijo que nunca tuvo sueños ridículos. Yusuf vio el cuaderno de la mañana y dijo que no era mío, sino el cuaderno de mi tío y lo puso en el archivo de Yaman. Volkan. Acaban de salir de la casa. Volkan trató de alimentar a Duygu, pero Duygu se negó. Volkan, no hagas que me arrepienta. Dijo que me mataría delante de ti. Él también quería golpearlo anoche. Los había asustado con su arma vacía. Me entristece ver a Ali así. Ni siquiera regaste a Volkan Ali. Dijo que necesitaba algo de comer, por favor. Volkan Ali, eres un hombre muy afortunado y desafortunado. Duygu siempre ha sido una chica muy difícil. Todo el mundo en Ankara estaba detrás de él. Pero luego saliste y lo tentaste. Eso me vuelve loco. Él siempre está pensando en ti. Siempre está hablando de ti. ¿Cómo hiciste eso? ¿Por qué no te dejó tu nombre en la boca? Si no fuera por ti, él me habría cuidado. Por eso te tienes que morir, esa es tu mala suerte, dijo. Sintiéndose sin sentido, dijo Volkan, pero Volkan ni siquiera lo escuchó. Volkan le dijo a Duygu que ahora acabaría una hermosa tumba para él y se fue. Seher estaba con el médico, pero no habló en absoluto. Me pregunto, doctora. Él dijo, ¿has comenzado tu tarea? Seher dijo que vi algo, pero qué tontería. Nuestros sueños médicos nunca son solo sueños. Dijo que continuaríamos con las pistas del sueño. En mi sueño, estaba haciendo albóndigas rellenas. Él dijo, ¿no es eso estúpido? Doctor, no diga eso. Hay una parte muy deliciosa en Kibbe. Hay alguien así en ti. Él dijo, ¿te gustaría decirme si viste algo más? Duygu y Ali intentaron desatar sus manos. Duygu cayó al suelo con su silla e iba a intentar desatar las manos de Ali con su boca. Mientras tanto, Volkan estaba cavando una tumba. La voz dentro de él dijo que estaba matando a Ali. La cabeza del Volkan comenzó a girar de nuevo. Pero no se detuvo. Dijo que la mataría. Duygu aclaró la boca de Ali. Cuando Volkan vino y los vio así, Volkan Duygu fue quien puso a Ali y a Semin. Jugó un juego de amarrarse, te lo dijo. Duygu le preguntó a Volkan. ¿Dijo que eso era cierto? Volkan no dijo nada. La emoción fue muy enfadada. Le gritó al Volkan. Volkan se enojó y golpeó a Ali. Duygu gritó como me había vuelto tan ciego y comenzó a llorar. Te odio, gritó Volkan. Doctor, esta sesión es enteramente suya. Así que de lo que estamos hablando permanecerá en esta sala para siempre. Él dijo, dime para que podamos encontrar el Seher que estás buscando. Seher, de hecho, tuve otro sueño. En mi sueño, mi cuaderno se quedó en su habitación y lo iba a buscar, dijo. El médico dijo en la habitación de quién. Seher se negó a comentar. Dijo que se quedó en la habitación de Yusuf. Mientras Yaman Seher y esperaba, miró sus archivos en el auto. El cuaderno de Seher y salió del archivo. Yaman abrió la puerta. El libro de los sueños dice que por eso está aquí. Entonces no pudo soportarlo y abrió las páginas y leyó algunas de ellas. Dijo que me vio en un sueño. Cuando fui a Seher, la miré a la cara y estaba dormida. Dijo paso a paso que yo me acercaba. El doctor me dijo que siguiera adelante. Después del amanecer, me acerqué a recordar. Es al revés. Se despertó y me agarró del brazo antes de que diera un paso atrás y dijera, tirando con fuerza. Cuando el doctor lo dijo fuerte, dijo que dijiste que Yusuf tenía seis años. Supongo que por eso Seher es un sueño. Luego me dijo que te extrañaba mucho y me besó. El médico dijo por qué te sonrojaste mientras explicabas. Seher, ¿por qué debería avergonzarme? Este lugar estaba tan caliente por eso. ¿Qué significa lo que veo? Dijiste que lo que yo veía eran deseos o miedos. Dijo que debe estar asustado. El médico dijo, no lo creo. Duygu dijo, ¿por qué hiciste eso? Volkan mira a Duygu, hice todo por ti. Ali no puede probar nada. Tiene una mala carta y un hombre en coma. Pero tengo los registros. Dijo que si venías conmigo al extranjero, intentaría todo y salvaría a tu hermano. Duygu dijo, si voy contigo, no lastimarás a Ali. Volkan dijo que estaba bien, Duygu, solo ven conmigo. Doctor, este sueño que ve describe sus deseos. Dijo que tal vez quieras ser uno con él y destruir los límites entre ustedes. Seher dijo que no, no quiero, ¿por qué debería hacerlo? El doctor dijo, ¿por qué no quieres estar con Yusuf? Me gustaría verte, por supuesto que lo malinterpretaste. Yo siempre digo. Él dijo, ¿qué ves en tus sueños? El médico dijo, tuve el mismo sueño durante 20 años. La emoción seguía pensando. Volkan le rogó a Duygu que fuera con él. La libertad de tu hermano está en mis manos, dijo. Dijo que aceptaba la emoción. Volkan saldría a buscar sus pasaportes. Duygu Volkan dijo, por favor abre la boca de Ali y dile adiós. Volkan dijo, tomaste la decisión de todos modos, y desató. La boca de Ali. Ali Volkan dijo que no deberías hacer eso cuando se vaya. Duygu Ali dijo que lo sentía mucho. Yaman todavía estaba pensando en el sueño de Ser. Este sueño se quedará conmigo hasta que me lo cuentes, dijo. En ese momento llegó Ser. Al ver a Ser Yaman, pensó en lo que había dicho el médico. Se preguntó si el médico tenía razón. Llegó un poco tarde, vamos a tomar un café con la chica que acabo de conocer. Dijo que su nombre era tímido. Yaman dijo, ¿me hablaste de tus sueños? Ser dijo que sí, te dije que vi a Yusuf. Yaman dijo que Yusuf era el hombre de sus sueños. Ali no es la única manera. Ya casi es hora de salvar a Yasemin. Vamos, ayúdame. Dijo que si llegas a ese plato, podemos romperlo y salir de aquí. Si el sentimiento no es como dices. Volkan dijo que solo tenía la evidencia correcta. Ali dijo, también tenemos la declaración de la esposa de Durmus Othkan. Duygu dijo que no, no puedo ponerte en peligro. Yaman estaba muy feliz. Zenger trajo café. Te ves bien. Creo que la sesión de hoy salió bien, dijo. Sí, salió bien. Parecía acercarse a mí paso a paso. Zenger dijo que esto fue el resultado de sus esfuerzos. Ser estaba leyendo un libro en la sala de estar. Si dices confiar, oler y tocar todo el tiempo por supuesto. Lo veo en mis sueños. Si lo veo esta noche, sueño con él. Mejor no duermo. Él dijo, de lo contrario, mi corazón no aceptará. Fue entonces cuando llegó José. Él dijo, ¿qué? ¿Decorar el salón hoy? Zer dijo que sí, vamos a decorar. En ese momento llegó un paquete. Esto era para José. Contenía las decoraciones de cumpleaños de Yusuf. Yusuf y Seher comenzaron a abrir las decoraciones. Yusuf dijo, ¿son estos adornos del bosque? Yaman dijo que sí. Yusuf, estaba en un bosque enorme en mi sueño, tía. Dijo que le dije a mi tío. Yaman dijo que quiere hacer realidad tus sueños. Sara estaba avergonzada. ¿Iba yo a su cuarto cuando el tío Yusuf lo decoró con mi tía? Dijo que tenía deberes. Yaman dijo, por supuesto, un pedazo de fuego. Amigos, hemos llegado al final de esta sección. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Para ver más videos. Gracias por cuidarnos. Cuídate. Nos vemos en otros videos. Adiós, adiós.